Hoy hablaremos de los aparatos adicionales o extra que te pidió tu ortodoncista para poder complementar el tratamiento de ortodoncia. Y si te quedas hasta el final del video, te voy a contar cuál es la forma correcta para cuidarlos e higienizarlo. Así que, empecemos. ¿Qué es tu ortodoncista? Pegados fijos, que no se pueden quitar, hasta que se logre el objetivo para el cual se instaló en tu boca. Estos aparatos no duelen. Sí son incómodos para comer y para hablar porque la lengua es la que va a estar en constante movimiento y los va a estar tocando y va a sentir algo raro en la boca. Sí son incómodos para comer y son incómodos para hablar. Pero te vas a adaptar muy, muy rápidamente a ellos y en el momento que tu ortodoncista los retire, vas a sentir que te hace falta algo porque ya te habrás acostumbrado a ellos rapidísimo. Entonces, el hombre es un animal de adaptación. No tengas miedo si tu ortodoncista te pide hacerte estos aparatos adicionales porque van a ser un complemento para tu tratamiento, para que avance rápidamente y se lleguen y se logren los objetivos de tratamiento. Así que vamos a ver cada uno de estos aparatos. Los aparatos para expandir hay de muchos tipos. Son aparatos que van cementados, van adheridos, pegados a la boca, a los molares específicamente. En algunos casos sirven para ampliar el paladar como tal o para ampliar el arco dentario. Es decir, los primeros sirven para ampliar o expandir el paladar cuando se ha hecho una cirugía de expansión de paladar. Y necesitamos que este hueso que se separó con cirugía siga creciendo, creciendo, creciendo y se forme un hueso nuevo de unión. Y los otros sirven para mover solamente los molares, los dientecitos. En ese caso se va a ampliar la forma del arco, que por lo general son arcos que son comprimidos, como lo vemos acá en la foto. Y lo vamos a lograr ampliar dejándolo redondo, de forma ovoide. Para los casos de cirugía utilizamos disyuntores, el cual trae un tornillo que el paciente va a ir activando para que se haga la expansión. En este caso, como les decía, se hace una cirugía previa, luego se coloca el aparato y luego el paciente comienza a activar. En el segundo caso, si queremos que la expansión solo sea dental, es decir, que solo se mueva en los dientes, podemos colocar aparatos con tornillo. En ese caso no se hace cirugía. O podemos colocar aparatos sin tornillo. El que más me gusta utilizar es el Cuadelix o el V-Elix. Cuadelix porque tiene cuatro loops, cuatro bolitas. O V si tiene dos bolitas. Dependiendo de la cantidad de fuerza que necesitemos hacer. Estos aparatos, como les comentaba al principio, van cementados sobre los molares. Y se van activando mes a mes para poder expandir el arco dental. Barra transpalatina. La barra transpalatina la utilizamos para mantener, para sostener los molares. Se utiliza después de haber colocado el Cuadelix o el V-Elix o el Expansor para mantener precisamente el espacio que se logró, todo lo que se logró expandir y que no se mueva y se mantenga ahí por un buen, buen tiempo. Las barras transpalatinas también las utilizamos cuando hacemos extracción de premolares. Las utilizamos para mantener los molares en su lugar mientras empujamos los dientes de adelante hacia atrás. La idea es precisamente que se ocupe todo el espacio de la extracción con estos dientes que están adelantados y que no se muevan los molares de atrás hacia adelante y ocupen ese espacio que logramos de la extracción. Esta barra transpalatina se coloca en el arco superior. Y si queremos sostener los molares de abajo, colocamos un arco lingual. El arco lingual cumple la misma función, mantener el espacio, mantener los molares en esa posición que no se nos muevan mientras movemos los otros dientes. Placa levantadora de mordida. La placa levantadora de mordida la utilizamos cuando tenemos mordidas profundas. Para abrir la mordida, permitir y dar libertad a que los dientes se muevan, permitiendo que se muerdan más las muelitas y se abra la mordida en la parte de adelante. De ese modo, como te lo decía, vamos a permitir libertad en el movimiento y no se te van a caer constantemente los brackets o los tubos por esa mordida profunda que tienes. Utilizamos también topes de mordida o bite turbos. Estos topes de mordida se hacen en resina y cumplen la misma función que la placa levantadora. Si los colocamos adelante, si los colocamos atrás, es porque necesitamos que se cruce o se mueva algún diente y así evitar que se caiga o se despegue el bracket. Se puede colocar bilateral, es decir, de los dos lados o de un lado o en un diente o en varios dientes, dependiendo de lo que se requiera hacer. Simplemente se elabora en resina, en el mismo material que hacemos las calzas dentales y se retira en el momento que ya se haya logrado ese objetivo específico de tratamiento. Yo acostumbro a colorear o pigmentar esta resina que voy a utilizar para hacer los topes. ¿Por qué? Porque al colocarla de un color distintivo, cuando la vaya a retirar, es mucho más fácil ver hasta dónde llega esa resina de tope y dónde empieza el diente o dónde empieza una calza, una restauración, una resina que tenga el paciente previamente en ese diente y que no la vaya a tocar. ¿Cómo la coloreo? Con el papel de articular. Muchos de ustedes habrán visto que cuando les hacen una calza, les hacen morder un papelito de color, que puede ser azul o rojo, para poder marcar dónde se siente alta. Tu odontólogo te pregunta, ¿sientes alto? Entonces, ahí donde se siente alto, se evidencia con el papel de articular y ahí es donde se hace el desgaste y el pulido. Entonces, con este papelito que pigmenta de azul o rojo, pigmento la resina antes de colocarla y elaborar el tope. Todos los que les acabo de hablar son aparatos complementarios a la ortodoncia. Ahora veamos los aparatos que se utilizan para ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar es la que se encarga de redireccionar el crecimiento de los huesos. Con algunos aparatos de ortopedia maxilar, también podemos modificar la posición de los dientes. Estos aparatos los utilizamos en niños que están en crecimiento. Depende de la mala oclusión o de la mala mordida que tengan. Cada aparato está diseñado para cada una de estas mordidas. La mordida en clase 1, donde tenemos por lo general un apiñamiento dental y están comprimidos los arcos dentales. Tenemos una mordida en clase 2, donde encontramos la mandíbula más hacia atrás y los dientes de arriba más hacia adelante. Muchas veces con una mordida profunda y la mandíbula pequeñita y encapsulada. También tenemos la clase 3, que es al revés. La mandíbula muy grande, muy adelantada y el maxilar o con falta de desarrollo o que se quedó encapsulado dentro de esta mandíbula tan grande. Entonces, para cada una de estas maloclusiones, que las vamos a ver en otros videos, más ampliadas y más específicas, tenemos un aparato para cada uno de estos diagnósticos. Estos tratamientos los podemos realizar con aparatos de acrílico y alambre. También los podemos realizar con una nueva tecnología que se llama ortodoncia postural. Esta nueva tecnología utiliza unos dispositivos plásticos y elásticos. En videos siguientes vamos a ver cada uno de estos aparatos a profundidad. Ahora te voy a enseñar cómo se higienizan estos aparatos. Bueno, si tu aparato está dentro de la boca, debes hacer movimientos en forma de arco con tu cepillo dental. Debes utilizar crema y cepillo de forma convencional y utilizar la seda dental entre tus dientes, incluso en los molares donde están colocadas las bandas. Si tu aparato es de quitar y poner, simplemente debes lavarlo con la espuma del jabón líquido, no el chorro de jabón, sino la espuma y un cepillo de cerdas duras para eliminar toda la placa bacteriana, la comida que se va pegando durante el día. También puedes desinfectarlo una vez al mes con pastillas efervescentes que las venden en cualquier droguería o una forma casera de hacerlo es sumergir el aparato durante unas 4 a 6 horas en vinagre blanco. Luego lo sacas, lo cepillas con tu cepillo de cerdas duras, lo enjuagas con agua y ya lo puedes volver a utilizar. Estos pasos para la higiene son fundamentales ya que si se acumula placa bacteriana en tu boca y en tu aparato, los dientes ya no van a querer moverse, se va a retrasar el tratamiento, se va a inflamar la encía, vas a tener problemas de mal aliento y sangrado y el tratamiento se va a ver retrasado. Así que recuerda siempre colaborar con tu ortodoncista, con tu tratamiento para que avance rápido. Si te encantó este video, recuerda dedito arriba, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y recuerda compartirlo con todos tus familiares y amigos para que esta comunidad cada vez crezca más. No olvides seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!